Hola, les habla Hernán Laurentín desde Barquisimeto, Venezuela, en esta oportunidad para presentar el curso llamado Genética Molecular para Agrónomos. Conocemos que la agronomía es un campo de conocimiento con alto grado de complejidad, donde se une lo que es el eje ingenieril con la parte biológica, con aspectos sociales. Dentro del área biológica, indudablemente que la genética cumple un papel fundamental, ya que básicamente el origen de la vida lo podemos entender, lo podemos interpretar a través de los conocimientos de la genética. La genética a su vez tiene varios campos de conocimiento, tenemos así lo que es la genética molecular, la genética mendeliana, la genética poblacional, la genética cuantitativa, y es la genética molecular la que nos da esos elementos básicos para el entendimiento, para la comprensión de lo que es la vida en una forma integral. Adicionalmente, en el campo agronómico, existen una serie de hechos que últimamente se han dado mucho a la polémica, y como toda polémica, generalmente dada por falta de conocimiento en algunos aspectos. Justamente esos conocimientos, esos vacíos de conocimiento, se llenan a través de la genética molecular. Todo lo que tiene que ver con el uso de marcadores moleculares en plantas, en animales, para hacer el mejoramiento genético animal, para hacer el mejoramiento genético vegetal, para la producción de la semilla, todo eso lo podemos lograr a través del conocimiento de la genética molecular. El entendimiento de lo que es un organismo genéticamente modificado, o lo que es un transgénico, para poder dar una opinión valedera y bajo la evidencia científica, es necesario tener el conocimiento de la genética molecular. De esta manera que, os invito a que participen en este curso, curso gratuito, totalmente online, que permitirá llenar algunos vacíos de conocimiento que pudieran existir, o simplemente poder comprender de una manera mucho más integral, cómo la genética se va integrando a lo que es el área de la agronomía. Gracias.